Tenemos información de último momento desde Torre de Tribunales, y es que la defensa del ex subdirector de la Policía Nacional Civil, Stu Velasco, está solicitando se le otorgue una medida sustitutiva. La petición podría discutirse esta tarde, y es Hugo Morales quien nos tiene los detalles. Hugo, buenos días, escuchamos tu reporte. Claro que sí, siempre en el caso Limpiarnito, y es que recordemos en este proceso, en noviembre del 2018, se captura al ex ministro de Gobernación, Carlos Bielman, a unos ex agentes de la Policía Nacional Civil, señalados de los delitos de ejecuciones prejudiciales y tortura. De esa cuenta, en aquel momento, la juzgadora Claudia Domínguez consideró prudente dictar que estas personas quedaran bajo una investigación por un plazo de tres meses. Ahora, el abogado del ex policía, Stu Velasco, considera que las circunstancias de noviembre a febrero de este 2019 han cambiado, que no es necesaria la prisión preventiva, por lo cual, a las dos de la tarde estará iniciando esta diligencia judicial, donde el abogado buscará que a su patrocinado se le otorgue una medida sustitutiva. Es decir, que se cambie la prisión preventiva por un arresto domiciliario, permitiendo que Stu Velasco pueda dejar la cárcel Mariscal Zavala y tener un arresto en su residencia. Siempre sujeta la investigación y anuente a la audiencia que estará celebrándose días posteriores que la apertura a juicio de momento, en hora de la tarde, se estará discutiendo esta petición. Y la última palabra la tiene la juzgadora Claudia Domínguez, si es viable, a criterio de ella, otorgar un arresto domiciliario para Stu Velasco, mientras se continúa realizando el proceso de la fase investigativa del caso El Infiarnito. En la información, adelante, estudios. Hugo, si pudieras comentarnos, ¿cuál sería el procedimiento en caso de la resolución ser positiva? ¿Cuál sería el trámite a seguir para que él pudiera ya salir de la cárcel y estar en su residencia? Si el criterio de la juzgadora Claudia Domínguez es otorgarle un arresto domiciliario, hay que tomar en cuenta si se le llega a poner una fianza, de cuánto sería la fianza, si él tendría la capacidad económica para pagar ese dinero como una garantía para que él no estaría escapando de la justicia. Y también había que tomar en consideración cuál es el análisis que estaría haciendo la juzgadora, porque son varias las disposiciones que se pueden poner para que se le otorgue un arresto domiciliario. Además, todas estas circunstancias las propone el abogado defensor con el consentimiento de su patrocinado y en su momento el abogado tomará la palabra. El MP tendrá el derecho de oponerse o también puede considerar que es viable. Por lo cual, en ese momento sí sería muy difícil indicar cuál sería el procedimiento. Como te repito, son varias las circunstancias que tiene que plantear el abogado, la oposición del Ministerio Público y, por último, la juzgadora Claudette, quien tendría que analizar ambas peticiones para considerar si es viable o no otorgar este arresto domiciliario. Hugo, muchas gracias por la información que nos trasladas desde Torre de Tribunales. Recién lo que está ocurriendo será a las 12 de la tarde, entonces que ya podamos conocer acerca de esta petición y el proceso, si es viable o no de acuerdo a lo que se decida por parte del juzgado. A, de mayor riesgo en cuanto a esta petición de tener un arresto domiciliario por parte del ex subdirector de la Policía Nacional Civil, Estú Velasco, quien fue capturado en noviembre del 2018 por la posible Comisión del Delito de Ejecuciones Extrajudiciales. Según la acusación de la Fiscalía Especial, como exagente de la PNC, participó en operativos ilegales que tenían como finalidad eliminar a Reos que se fugaron de la cárcel El Infiernito. Estaremos dándole seguimiento entonces al tema.